Y sale tocando la pelota en el fondo el guardameta Matthew Ryan El balón que va para Karasic, la levanta hacia arriba y ahora la domina Aaron Mui Va saliendo a Australia por la izquierda, deja el balón en el ataque, se viene Goodwin Ataca a Australia y busca por la izquierda hacia el centro, rebota, queda bollando ¡Está gol! ¡Gol! El 15 Duke, apareció Duke, el hombre que juega en el fútbol japonés de cabeza Aprovechó el rebote por arriba del arquero Se pone en ventaja Australia, arranca ganando de nuevo, sorprendiendo ante Túnez Primera chance de gol para el equipo de los canguros que arranca ganando el partido Gana Australia, 1 a 0 en el partido, Michitak Michitak puso el tanto para el 1 a 0, Arce, sorpresa en el primer ataque de Australia, gana 1 a 0 Grand desborde por el sector izquierdo de Goodwin que se va por izquierda, hace el centro al primer palo Allí cambia la trayectoria del balón Duque y marca el tanto de apertura, gana Australia, 1 a 0